¡Hola! ¿Qué tal gente? Esto es Advicto, yo soy Ebon y hoy traemos una guía para hacer un buen nivel al principio del juego de Skyrim. Bien, el primer truco consiste en subir la discreción y estamos justo al principio del juego a la parte donde llegamos a una caverna con un oso. Lo que debemos de hacer en lugar de avanzar conforme nos lleva el juego es retroceder hacia donde está esta cascada y equiparnos con una daga. Daga que por lo general ya llevan desde el principio del juego que desarman a algún soldado y bueno, empezamos a atacar a Rallof. Debemos de cuidar que Rallof no gire su cabeza hacia nosotros porque eso significa que nos ha detectado y la discreción no va a servir. Si nos damos cuenta de eso de que nos sube la discreción, nos alejamos un poco, nos guardamos la daga y la volvemos a equipar. Nos tenemos que volver a acercar con mucho cuidado y discreción hacia Rallof, obviamente en modo discreción, con la línea horizontal como pueden ver. Y le volvemos a pegar con la daga. Si vemos que empieza a subir bastante es que ya encontramos un buen punto de discreción y le podemos seguir pegando a Rallof. No se preocupen por su vida porque en esta parte Rallof se vuelve totalmente inmortal. Bien, una vez que hayamos conseguido subir un nivel, lo que debemos de hacer es hacer una mejora, no importa si es en salud, en magia o en aguante. Lo que ustedes deseen o vayan a desarrollar es a su preferencia. Lo que sí es que el punto que obtuvimos debemos ponerlo en discreción y aumentar un punto en sigilo. Con ese punto vamos a ser más discretos, lo que nos va a permitir aumentar más rápido del nivel en discreción y por lo general también el nivel del jugador. Entonces le pueden estar picando a Rallof, como pueden ver el nivel va a empezar a subir como espuma y eso nos va a llevar a conseguir un nivel 100 de discreción en aproximadamente 15 minutos. Para el siguiente truco nos encontramos en carrera blanca. Debemos dirigirnos a la derecha de la entrada donde se encuentra un cuarto con un barril. Este barril nos va a ayudar a salir del mapa para ir por un cofre oculto que está debajo de la forja del cielo. Lo que debemos de hacer es brincar sobre el barril y saltar hacia la cornisa que tenemos enfrente. A veces es un poco complicado conseguirlo al primer intento, pero con algo de práctica lo vas a conseguir. Una vez que logramos dominar la técnica, podremos salir de carrera blanca y así dirigirnos hacia el cofre oculto debajo de la forja del cielo. No se preocupen por quedar fuera porque con un desplazamiento rápido podemos regresar a cualquier parte del mapa que ya hayamos descubierto. Ahora lo que debemos de hacer es dirigirnos toda la muralla hacia la izquierda hasta el punto que les voy a mostrar a continuación. Una vez llegado a la parte donde no se ve el piso, debemos de dirigirnos hacia esas rocas, justo donde está esta columna como referencia. Tenemos estas rocas y la pared. Simplemente tenemos que atravesarlas y no va a pasar nada. Simplemente son las texturas que ya no cargan. Como pueden ver, incluso podemos atravesarlas, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es el cofre que tenemos a la derecha, en donde vamos a equiparnos con todos los objetos que podamos. Incluso podemos tomar el oro, podemos equiparnos con mejor armas y una mejor armadura. Lo único que debemos de hacer es dar un pequeño salto y darle al menú de interacción. En este primer truco, pues ya podemos equiparnos de una mejor armadura, de mejor armas, conseguir bastante oro, como en este caso tiene 1110. Y ahora vamos a proceder al truco de subir la elocuencia. Lo que debemos de hacer es dirigirnos hacia donde está la piedra de afilar, donde hace unos momentos estaba el herrero. Y ponernos justo debajo. Lo que debemos de hacer ahora es hacer que regrese el herrero, haciendo pasar una hora en el juego. Una vez que pasa esa hora, el herrero automáticamente va a regresar a sentarse a la piedra de afilar. Y una vez que esté sentado, damos un pequeño salto y le damos al botón de interacción. Tengo mucho acer. Alabados sean los dioses. Para este punto, la primera vez que lo hagan, el herrero va a volver a cargar sus objetos que tiene en el cofre. Y va a volver a cargar la cantidad de oro que él tiene. Esto va a hacer que el herrero tenga oro infinito. Que después vamos a estar reiniciando para conseguir nosotros bastante oro. Para conseguir la elocuencia, debemos de venderle todos nuestros objetos que previamente tomamos del cofre. Como pueden ver, la elocuencia empieza a subir. Ahora lo que debemos de hacer es recuperar todas las cosas, volviendo a ir al cofre. Como pueden ver, tiene todo lo que tomamos, más lo que había vuelto a cargar. Incluso vemos que llega a tener todo el oro que le habíamos dado o quitado. Y simplemente podemos volver a tomar todo o tomar lo que nosotros queramos. En este caso, también podemos aprovechar todo el hierro, las tiras de cuero y el cuero para subir la herrería posteriormente. Ahora les mostraré cómo volver a cargar el oro. Si nos damos cuenta, el herrero ya no va a tener oro. Se queda con una pequeña cantidad y ya no la vuelve a cargar. Bien, para reiniciar esto, debemos de equiparnos con un hechizo de magia de destrucción, que en este caso tenemos llamas. O chispas que podemos conseguir al principio de la misión de liberación. Como pueden ver, aquí tengo el libro que conseguimos al principio. Lo usamos o lo aprendemos. Y ya tenemos otro hechizo de destrucción. Por lo general, las llamas son más efectivas. Nos las equipamos y antes de atacar al herrero, debemos de guardar nuestra partida. Venimos a guardar la partida. Y una vez hecho esto, ya podemos atacar al herrero. Una vez que lo atacamos, damos pausa. Y ahora cargamos la partida que guardamos previamente. Una vez que carga la partida, podemos dar un salto. E interactuar con el herrero otra vez. Lo que va a hacer que él vuelva a cargar sus objetos y el oro que vuelve a tener otra vez. Y nosotros no habremos perdido el oro que ya le habíamos quitado anteriormente, ni los objetos. Entonces podemos continuar subiendo la elocuencia hasta nivel 25 o 27. Para el siguiente truco. Además de que podemos conseguir todo el hierro y el cuero para el truco de la herrería. Una vez hayamos conseguido hierro, tiras de cuero y cuero. Podemos regresar a carrera blanca haciendo un desplazamiento rápido. Y dirigirnos hacia la forja que está en la entrada. Una vez que estamos en la forja de la entrada, pues la usamos. Tenemos que ir a la parte de hierro. Y comenzar a hacer vagas de hierro. Son las que menos objetos de hierro y tiras de cuero consumen. Esto va a hacer que incrementemos nuestro nivel de herrería. De una forma muy, muy rápida y sencilla. En el siguiente truco vamos a subir la arquería. Debemos de buscar a Faendal, que se encuentra en Cauce Boscoso. Y realizar una misión donde tenemos que entregar una carta para que Faendal se pueda convertir en nuestro seguidor. Una vez que nos entrega la carta, debemos de ir a buscar al mercader de Cauce Boscoso. Que está justamente en esta parte donde está esta balanza. Y buscar a su hermana. Una vez que encontramos a Camila, tenemos que entregarle la carta. Y decirle que es... bueno, hay que tomar la opción que dice mentir. Una vez que hacemos esto, debemos regresar a donde está Faendal. Por lo general, Faendal está cortando leña. O está en la parte del aserradero. En esta ocasión se alejó de cortar leña. Pero siempre está en esta parte. Por lo general, viendo el río, viendo los pescados, no sé qué esté haciendo. Pero debemos de venir con él y decirle que entregamos la carta. Faendal se va a convertir ahora en nuestro seguidor. Y debemos de decirle que nos entrene en arquería. Una vez que nos entrene en arquería. Hasta el nivel máximo que nos permite, le damos a que nos siga. Esto nos va a dejar acceder a su inventario. Y que volvamos a tomar el oro que invertimos para que nos enseñara arquería. Lo que debemos de hacer es alejarlo, decirle que nos deje de seguir. Subir un nivel. En este caso, bueno, yo tenía varios niveles que subir. Y volver a pedirle que nos entrene en arquería. Por cada nivel que subamos, nos va a permitir que volvamos a entrenarnos en arquería. Entonces, en esta ocasión, volvemos a subir otro nivel. Y volvemos a repetir el mismo proceso anterior. Bien, para el siguiente truco debemos dirigirnos hacia Riften. Donde vamos a lograr subir la elocuencia a nivel 100. Esto en la versión inicial del juego, ya que se tiene actualización. Este truco ya nos sirve. Entonces, te recomiendo que uses el primer método. Que es con el herrero. Justamente llegando a Riften. Este guardia nos va a hablar y tenemos que persuadirlo. Nos va a aumentar un punto de elocuencia. Lo que en este caso, me permite tener el mínimo para subir hasta el nivel 100. El nivel mínimo a veces varía entre el 25 o el 27. Lo que debemos de hacer es avanzar derecho. Ignorando todos aquellos que nos estén hablando. O que estén discutiendo en medio de la calle. Debemos de dirigirnos hacia la destilería de Maven Espino Negro. Que es justamente esta con las flores. Como en esta ocasión llegué de noche. Lo único que debemos de hacer es adelantar la hora hasta que amanezca. Una vez que ya es de día. La destilería ya va a estar abierta. Y podemos entrar a ella. Una vez dentro. Debemos de hablar con el tabernero. Y pedirle que nos hable de Maven Espino Negro. Debemos darle persuadir. Y nos va a aumentar la elocuencia. Ahora ya solamente le debemos de picar. Al botón de interacción. Un montón de veces. Hasta que simplemente la elocuencia. Empiece a subir, a subir, a subir. Y logremos llegar a conseguir el nivel 100. Como les repito. Este truco solo funciona. En la versión inicial del juego. Que no tiene actualización. Ahora aquí mismo en Riften. Justamente al entrar. También podemos conseguir el cofre. Llamado no borrar. Debemos de dirigirnos hacia esta parte. De los canales. Bajar por esta escalera. Y buscar el negocio de los elixires. De Elgrim. Pues tenemos que entrar. A este comercio. Una vez dentro. Debemos de conseguir un plato. Que por lo general tienen en esta repisa. Lo tomamos. Y debemos dirigirnos hacia la pared que se encuentra de la entrada hacia la izquierda. Que es justamente esta que tengo enfrente. Quitamos la cubeta para que no nos estorbe. La podemos botar donde sea. Tomamos el plato. Y lo apoyamos contra la pared. Justamente en esta zona. Lo que debemos de hacer ahora. Es apoyarlo y correr a prisa contra la pared. Hasta que la atravesemos. Al principio cuesta un poco de trabajo. Pero con el tiempo indicado. Lograremos pasar. Y quedar sobre este cofre. Que es un cofre secreto. Cofre en el cual podemos tomar diferentes ingredientes. Que nos vende. Pero. En este caso. Nos va a parecer como si los estuviéramos robando. Entonces debemos de estar en modo discreción. Si queremos tomar algo. Y el cofre que nos interesa. Es ese de enfrente. Debemos dejarnos caer. Y justamente presionar. El botón de interacción. Para lograr cogerlo a tiempo. Entonces ese es el cofre no borrar. Que nos va a ayudar. Para conseguir más cofres. Si lo hicimos bien. Podemos ver que nuestro inventario. De objetos. Y en varios. Nos va a aparecer el cofre no borrar. Hasta la parte de abajo. Una vez que hayamos conseguido el cofre no borrar. Que ya mostré como conseguirlo anteriormente. Pues debemos dirigirnos hacia Ibernalia. Y hacia el salón de la tolerancia. Que está en esta ubicación. Una vez dentro. Debemos dirigirnos hacia la parte donde está una mesa puesta. Y coger uno de los platos. Que se encuentra en ella. Una vez hayamos cogido este plato. Lo apoyamos justamente a la salida del comedor. En la izquierda. Entre la puerta y ese pilar. Debemos correr hacia el frente. Caeremos por este hueco. Y debemos colocar el cofre no borrar. Eso va a hacer que nos podamos quedar ahí parados. Y coger los cofres ocultos de Ibernalia. A veces vamos a caer. Pero no se preocupen. Porque volvemos a tomar el plato. Y volvemos a atravesar el muro. Una vez lo hayamos hecho bien. Vamos a quedar sobre el cofre no borrar. Y si giramos la cámara. Vamos a ver cuatro cofres ocultos. En los cuales vamos a encontrar gemas de todo tipo. Vamos a encontrar libros de hechizos. Vamos a encontrar oro. Y bueno. Cada uno de estos nos va a ayudar. A fortalecer. Distintos tipos de hechizos. De magia, de destrucción. De conjuración. De defensa, etc. Entonces ahí ya pueden coger todos los objetos que ustedes deseen. Pero haciéndolo en modo discreción. Para que no los detecten que están robando los objetos. Una vez que hayan terminado. Lo único que queda es salir de los cofres. Y tomar el cofre no borrar. Vamos a caer. Y apareceremos nuevamente en el colegio de Ibernalia. Si el video te ha sido de ayuda. No olvides dejar tu poderoso like Skywalker. Suscribirte al canal de Adicto. Y ver los videos recomendados que te están apareciendo en este momento. Eso es todo de mi parte. Yo soy Ebon. Nos vemos la próxima. Bye.